Hola a todos, en mi proyecto les voy a dar una introducción a las herramientas que nos brinda la sección Mechatonics Concept Designer de SoftGuard NX versión 8.0 para diseñar una estructura automatizada o básicamente un brazo robótico como el que podemos observar acá entonces primero que todo ya he diseñado como el producto final de lo que quiero mostrar y pues estamos actualmente en la sección de Mechatonics acá este cuadrito que les estoy mostrando se usa, es básicamente lo que nos permite simular nuestro sistema entonces le vamos a dar play y quiero que observen lo que podemos hacer a partir de un diseño muy básico modelado este brazo robótico yo lo he hecho en la sección de modelado partiendo de nada, de absolutamente nada pues y usando las herramientas que ya conocemos de extrusión, unión y todo eso entonces bueno damos stop y básicamente el objetivo es mostrarles como a partir de esos objetos que nosotros creamos diseñar un entorno más realístico como el que nos mostran acá entonces vamos primero que todo he definido todas estas cosas que pues yo voy a eliminar eliminar y más adelante les estaré explicando como, en que consiste todo esto que estoy seleccionando y bueno, le podemos borrar así como, bueno como yo les he dicho, como ya les he dicho yo partí de la sección de modelado nosotros, nosotros al abrir, nosotros al abrir la sección de mecatrones console disable tenemos, nos dan ya esta plaquita que hemos sacado una similar, esta yo también la creé en la sección de modelado pero nos dan una similar y la llamamos, y se llama float mode más adelante les estaré explicando entonces yo básicamente partí de la sección de modelado la sección de modelado y acá podemos observar todo lo que es los sketches, las extrusiones, las esquinas, las uniones, las uniones, todo eso entonces y acá podemos ver cada objeto bueno, como podrán adivinar, el objetivo es, bueno y como ya mostré, el objetivo es interactuar con este objeto que vemos acá con la sección número 99 entonces entonces yo ya he esto lo he creado con ese objetivo entonces nos vamos de una vez a la sección de ah bueno, les iba a explicar el brazo el brazo consta de 6 grados de libertad que es eso tiene en la base acá en la base va a girar acá es digamos el hombro también y gira acá en el codo acá el antebrazo digamos es un sistema telescópico una especie de sistema telescópico que pues puede hacer que el brazo se estire ¿no? y acá digamos que se doble a la muñeca y en solo un E y acá es girarla girar la muñeca y pues la garra la mano que es básicamente un movimiento de cerrar que ya observamos entonces entonces nos vamos bueno, ¿cuál es la utilidad? quiero explicar primero cuál es la utilidad de este software de diseño mecatónico en esta aplicación bueno entonces nos vamos a la a la a la sección de mecatónico la utilidad es es su 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 la digamos que nos permite eh modelar nuestro queremos diseñar digamos nosotros tenemos una empresa y queremos diseñar una de estas estructuras un brazo cualquier cosa este programa nos permite simularlo o sea usa como un sistema de videojuegos en el que en el que pues nos muestra una realidad virtual y podemos observar como se comporta nuestro nuestro proyecto ¿no? nuestro dispositivo entonces acá podemos observar que hay una carpeta que se llama Basic Physics entonces al darle play pues este 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 entorno ya viene con con el el digamos la física la la gravedad incluida ¿no? entonces podemos ver que los objetos se caen que le podemos asignar un peso inercia masa todo eso entonces podemos pues claro podemos eh podemos observar al darle play y con todas estas cualidades que nosotros podamos conocer de nuestras herramientas y objetos podemos ver como se va a comportar ese diseño y que va a fallar que restricciones va a tener y todo en general por lo que es muy útil y pues más adelante les estoy mostrando como como es que podemos aprovechar todas estas cosas bien entonces bueno primero que todo eh observamos que ya he borrado todo ¿no? ya no hay nada por acá salvo eh salvo pues las extrusiones que ya les mostré ¿no? están por acá si entonces bueno aquí están lo que se viene de la sección de mola entonces ¿qué pasa si le damos play? pues no no sucede absolutamente nada ¿no? solo absolutamente nada entonces bueno como ya les como ya les hablé en la sección si abrimos directamente la sección de mecatrónica encontramos una plaquita como estas que se la llama un flúor o piso entonces y pues ya tiene eh por por ya tiene por defecto ya tiene el el este una digamos una propiedad de colisión como la que acaba de seleccionando yo acá que hace esto que lo hace que sea que se puede estrellar golpear contra otros objetos que tengan esta misma esta misma propiedad que yo le voy a asignar a continuación entonces simplemente nos vamos acá a collision body y dejamos la shapebox y pues y pues y acá podemos ver que nos crea que nos encierra todo el todo nuestro el piso que yo he creado en la sección de modelado y listo acá podemos definir varias cosas no las dimensiones pues ya están dadas por el oculto que he creado y acá le vamos a poner el flujo listo esto 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 de nuevo el material de colisión más adelante lo voy a explicar y esto le damos ok ahora le haremos clic pues no sigue sin pasar nada entonces ahora nos vamos lo siguiente hacer a a realizar es definir cuerpos rígidos ¿qué son cuerpos rígidos? pues como podemos observar acá están propiedades propiedades de masa inercia eh velocidad traslacional rotacional pues iniciales o sea ya como se ya tendrá un entorno nos permitirá simular a lo más próximo a la realidad mientras por medio de de variables que ya de las que ya tengamos conocimiento ¿de acuerdo? entonces bueno básicamente voy a definir voy a definir entonces para el piso no es necesario que definimos eso entonces voy a definir acá esto y lo voy a llamar base base 1 base 2 le damos a play por ahora por ahora no nos vamos a fijar en las cuales demás no este va a ser otro y pues como se dan cuenta ya le dará unas propiedades como las más óptimas de acuerdo a la geometría del cuadro el programa ya termina eso entonces lo vamos a llamar brazo este lo vamos a llamar ante brazo exterio 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 es que junto con el interno es un cinibre ahí dentro del sistema telescópico entonces lo vamos a llamar ante brazo interno exterio 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 muñeco estos tres objetos, digamos que serán la mano si, no esta bien este será digamos, dedo o garra garra1 y este es garra2 y aplica este también es una mezcla aplicar y este se llamará y objeto objeto y le damos ok bueno y como podemos observar ya cuando movemos el mouse por nuestro entorno ya nos define según el el cuerpo real el cuerpo real que tengamos entonces ya podemos ver una selección ah bueno ah bueno acá cambiamos el nombre ok listo ya hemos definido ahora le damos play y pues ahí podemos apreciar la la física que se aplica al software al programa y pues como yo dije antes como no esta definido como como solo este es definido como un objeto de colisión pues por eso es que nuestros 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 componentes atraviesan el objeto como no son definidos como objetos de colisión sino solo como cuerpos rígidos tendrán solo las propiedades de masa y inicia que serán afectadas por la grada pero no tendrán no estarán definidos como objetos que se puedan golpear o estrellar contra otros ¿de acuerdo? entonces eso es lo que iremos a definir bueno básicamente primero que todo quiero explicar algo de la herramienta para definir objetos de colisión aquí podemos ver que se dice colisión colisión shape entonces vemos que caja esfera hagamos el ejemplo seleccioné una línea pero definió un objeto de esfera seguro cualquier cosa que metamos ahí que también tenga sea estrellable por decirlo así se colisionará ahí contra esa esfera ¿no? aunque no sea un objeto cápsula ah bueno listo ahí podemos ver cápsula podemos ver caja esfera y convexo que digamos es convexo es por decirlo así como la forma predefinida es la mejor forma de definir un objeto de colisión ¿no? entonces vemos que podemos seleccionar simplemente una línea o un plano y acá podemos ver nos define un plano de colisión que es esta línea que es esta entonces entonces esto define puede ser una línea o un plano o un objeto o un prisma ¿de acuerdo? entonces entonces es importante tener en cuenta eso bueno entonces empezamos a definir empezamos acá una caja acá nos define la caja y la llevamos a llamar colisión uno 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 y le vas a aplicar y le vas a y ya y se observan ya definido un cilindro que no tenemos ahí predefinido Bueno, también quiero aclarar otra cosa y es que no es necesario seleccionar hacer todo todo nuestro diseño hacerlo un objeto de colisión ¿por qué? porque simplemente porque es muy digamos la simulación no sale bien ¿no? sale como muy es más, les voy a mostrar si aplicamos acá y luego aplicamos acá y también aplicamos acá también listo, ahí hemos definido ya no son unos superficies de colisión le vamos a dar play y que es lo que sucede que como están prácticamente juntos los objetos pues el programa por colisión es como un sólido que tú golpeas y pues claro, tiene un coeficiente de restitución y todo eso entonces entonces vamos a ver y podemos ver que explota prácticamente nuestro doble por eso mismo entonces no no es aconsejable ahí adicionalmente vemos que podemos interactuar con el internet lo cual es una herramienta muy interactiva ¿no? entonces entonces no no es la idea no es aconsejable yo definí acá si le envuelvo la base 1 y la base 2 pues no digamos para que no se cayera pero no es necesario de hecho no es tan necesario de hecho la podemos borrar digamos seleccionar únicamente los objetos de colisión la mesa la mesa que será la mesa el objeto nuestro objeto la cajita que tenemos ahí y las pinzas aquí vamos a seleccionar también superficies como podrán avinar esto es para que no atraviese la gana el objeto aplicar y aplicar listo entonces le damos play observamos que ya no no se cae la mesa ni nuestro nuestro ni nuestro objeto las garritas que ahora como hemos definido los objetos de colisión precisamente bueno hasta acá este este primer video cualquier sugerencia o recomendación o duda la pueden escribir y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.